Este es así, se hacen los cuchichaques. Y esto se le doy habla bonito y de ahí se le amarra, sí. Qué gusto estar ya en mi casita, en Manzano, en el sector de Manzano, Cantón Pucará, provincia de La Azuaya. Este cantón está catalogado como la sucursal del cielo. Como ustedes ven, atrás de mí es mi casita, la casa de mi finadito padre, que en paz descanse. Y qué mejor, qué mejor dar a conocer el lugar donde yo nací, el lugar donde me trajo mi madre al mundo, en este bello sector de Manzano. Estamos yendo a hacer los cuchichaques de mamá Rosa Elena Saraguro Barzani. Aquí estamos en el proceso ya para hacer los cuchichaques. Aquí están moviendo la chote. Ahí está mamá y ahí está la lesbella. Y están listos para en un momento más. Ya estaremos ya amasando y se envolviendo. Y ya estaremos ya en el proceso de los cuchichaques. Aquí estamos justamente en el fogón de la cocinita. Manteca y un poco de achiote colorado. Manteca con manteca de color. Manteca de color. Se le hace el achiote con manteca de color. Achiote, de ahí se pone un poco de manteca, de ahí se hace de color con el achiote. Miren, ahí está. Hay que amasar primeramente bien y después va el proceso de poner en las hojas de huitkund. Aquí están las hojas de huitkund. Este se le da el sabor también en las hojas de huitkund para que vayan sabiendo. Esto se cosecha, esto se coge solamente aquí en Pucará. No sé si habrá en otro lado también. Las hojas de huitkund. Y aquí está Luchito, Luchito. El hombre que va a dar el visto bueno si es que valen o no valen los cuchichaques. Porque él es bien especial, no van a pensar, carajo. Él es cocinero profesional de hacedor cuchichaques. Entonces, él dirá si está bueno o no. Y aquí está la experta, mamá Rosita. Ella es nuestra estrella, que hace unos cuchichaques tan sabrosos. Y ahí está la hija, pujando, pujando, pujando. Pero al final, al final aprende algo de la mamá. Y ahí está. No sé qué tiene, pero mamita, sin pujar, le hace, pero así rapidísimo, calladita. Y dando unos ricos cuchacas. No, no, no. Ojo, es pa, es fierro, van a botar, acerca de las hojas. Es fierro así de costal. No hay nomás cucho, porque fierro es fiesta. Sí, sí, sí. Hay que es fierro, verás. Esta poco no le costan. Es que el costador hay que llevar al Jimbo. Es fierro, un diablo, es que no, yo pongo un chiquito, para no solas. Ahí tengo un fierrito, ahí tengo uno, pero sí está. Y ahorita mete leña gras. Ay, te adentro leña, ya lo que me dicen. Eso no mueve. Ay, te adentro leña, ya lo que me dicen. No, pues, para poder, no lo está adentro, pues, no puede. Ahí le ponen más, más a raíz. Sí, no podemos, por favor. Ay, oye, qué es como yo, mira. ¿Vienes comprando? ¿Vienes? ¿Ha estado listo el rumbo ahí, encima de lo que le gusta el rumbo? Aquí está toda la Sagrada Familia en el proceso de los cuchichaques. Luzbelia, Julia, Rosita. ¿Era Julio? No, Julio. Ah, no, Julio. Bueno, está la Luzbelia, Julio, Rosita, mamita, la principal, Rosita Elena. Aquí está la cocinita vieja, en donde estamos ahorita haciendo. Y aquí está la bella, como ustedes ven, que están amaseando, amaseando, que dice amasando. Y revolviendo la harina. Y en un momentito más ya estaremos poniendo unas hojas de uicundo. Así es que van a ver el proceso. ¿Cómo hacen estos cuchaches? Bien riquísimos. Aparte de eso, tiene que ser el buen queso. Porque si no pones bastante queso, los cuchichaques salen feos. Y también tiene que poner bastante manteca. Que la manteca es la que le da el sabor y además le hace suavito el cuchache. Aquí ven. No, 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 Julio, te enciendes mucho, oye. Julio está aquí metiendo leña en la cocina para que cocine rápido para ir comiendo. Dice, se va a la ciudad de Cuenca. Entonces, él necesita comer rápido y que se cocine pronto. Ahí está soplando, mire, como... Como... ...la haciendo frío. Ahí está. Ahí está el mote también listo para la olla, el mote, la candela. Ahí, este es el proceso, ven, en nuestro cantón. ¿Qué? No, 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 no tenéis bolsa. ¿Cómo para comer cuchach? Vos ocio se es un tudeis. ¿Qué lindo, cuchacón se llama? Quiero meter cariño, hijita. No estás como ya, estás con pedra. Ya, la verdad, la digitalidad. ¿Qué está creciendo el pueblo? Ya, el pueblo está valendo, el pueblo. ¿Qué lindo, la escucha que ya se puede escuchar, que lindo, la libertad. Cariño, mi Dios la bella, pero no es tan mi amante de la cocina. Uy, machona soy, machona. Ya sé, ya sé, por eso no es amante de la cocina. ¿Cuál es más amante de la cocina de todas mis hermanas? Es la hojita. La hojita es para comer, para darle comer, si no comes... Pero hay que tapar esa olla también, para si vas a ir sopa y alguna cosa. Tápale, tapa olla, tápale. ¿Por qué dije yo? Eso, 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 eso. ¿Por qué quiere dar los motos, mi papá? Tápale, tú, tal... Seguro, una leche, ¿qué no estoy suesto? Dios, soy bien, me... Eh, Julián. Ahí está Julián, miren. Ese es Julián. Si le gusta Julián medio, le gusta comer también y sí. Come nomás, yo comer nomás, yo comer nomás, qué... No, no eres muy amante con la cocina. No, machón me... Tú solamente, lo único que... Hay dos mujeres, solamente Xochita y mamá Rosita. Mamá Rosita sabía, ya, puede ser. Ay, Iván, no, 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 no. No, 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 no. No más juego, empújala, la candela, carajo, empújala, la candela. Empuja la candela. Aquí está no lo llamo, la candela, lo llen todo y te afuera. Saque la mantea, la huma esa. Esa es aquí. Fuma. Esa es aquí, saque la espuma y de ahí para poner mantequita. Para poner mantequita en la comida. Espera. Saca un poco más de cachacha, porque esa candela no seca. Ya, con eso ya basta, ya. Ahí lo demás es más sabroso. Ya. Ahí está. Riquísima, veja. No deja de leña la manteca. Nosotros no dejamos manteca. No te hagas. Mi señora también. Esa es así. Mucha leña se ha metido. De julio, de julio mete mucho. No, saquemos nomás un poco de leña. Sí, sí, está mucha leña. Yo le dije, 4 de julio estoy, ¿eh? Lo dejás metiendo leña y se fue. Cuídense. Mucha leña es esto. Claro, que está demasiado calor aquí, por pucha. Se van a caer. Solo con dos palichos, tapo. No, no, ahí está. No, espere un ratito que te quito. No, ya voy. La huella de allá, sacale. Va a ir de este malabora. No, señor. Mira, si pone el sol no hay aquí del lado. La huella. Ahora sí empieza a meter la mano la experta, que es mamá Rosita. Ahí está, mire, para que se den cuenta. ¿Quién es mamá Rosita? La experta para hacerla, para hacer los cuchichaques, ¿ya? Empieza ella a saborearse. Una vez que saboreó, es todo. Así se empieza a hacer los cuchichaques. Aquí nosotros le llamamos los cuchichaques. Miren, este es, este es pucareño. Así es que el cuchichaque, por lo general, siempre ha sido el mejor cuchichaque pucareño. Y hasta también hay un concurso de cuchichaques pucareños. Si es que mamita se pusiera a concursar, mamita gana. Y ya van a ver el sabor del cuchichaque y el porte del cuchichaque. Y el queso, la cantidad de queso también es importante. Aquí vamos a ver, mamita, cuánto de queso le ponen al cuchichaque. A ver, ahí está, miren. Así se le hace el huequito, la bolita. Y ahí se le pone una, una pichiquita de queso. ¿Qué pichiquita? Miren, cantidad de queso y un cuchichaque, pero para chuparse los dedos. Y esto, y sale. Y aparte de eso, tiene que ser la hoja de huicundo. Porque si no es la hoja de huicundo, el sabor también no es lo mismo. Tiene que ser cada cosa en su lugar. Y aquí don Luchito ya se está saboreando antes de que salgan ya las cuchillas. Yo me juro, no me juro. Ya está afectado. Pone la huella esa grande y pone acá adelante. No, ya no te pasa nada. A ver, mamita, démela. Para yo coger, para ver cómo me sale. Pero yo sí voy a amarrar. ¿Por qué ha cocinado usted? ¿Cómo ha cocinado en la olla? Este es así, se hacen los cuchichaques. No, no, yo no le fregaré mucho. Como va con hoja. Miren, estos son los cuchichaques, pero yo le voy a hacer así. Envuelto. Y le voy a amarrar, porque yo no sé así. Sí, se hacen escopetas, pero ahorita voy a amarrar. Ay, voy a dejar la cucharela. Miren, y esto se le dobló bonito y de ahí se le amarra. Sí, para que no, hay que amarar para que no salga la harina. Si no, de nada sirve, hay que amararlo. Y después de amararlo, entonces es el proceso de que, así, ya está amarradito. Y de ahí va acá la tina. Ahí está. El secreto es poner bastante queso adentro para que dé el sabor. Pero aparte de eso, le ponen sal, la harina, le envuelven con manteca, pero le tratan de poner igual un poco de achiote con manteca para que salga color. Y salga coloradito. Ahora viene así. Tampoco, escucha, no, ni nada, ni nada, ni nada. Y a Cuchichaca y Blanco, mamita, no le gusta, escucharán. Ella, la experta es mamarosita. Toda una vida. Mamá, ahora ya que estamos hablando, usted cómo aprendió esto? ¿Quién enseñó? ¿Usted vio? La abuelita, mamita. Ah, usted aprendió por la abuelita. Mamita, sí, no sé paciencia. Ya, pero ¿cuál era más experta en hacer eso? ¿Mamá o la abuelita? El caitito, sí, no sé. El caitito, así, un cuchaco riquísimo. Ah, entonces, ¿usted aprendió más el caitito? No, 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 no. Miren, este es el cuchicheque, esto es la escopeta, parece un revólver de pistolero del oeste. Miren, ahí está, ha parecido una pistola, ha parecido una pistola, por eso se llama de cuchicheque la pistola. Ahí. Nosotros cada ocho comimos en el Rauchac. Se le rompe, mamita, el puntito, ¿para qué lo veas ir al ajo? ya se le rompe un pedacito esto para que quede así me quedó formadita la escopeta si le puede hacer y dicen que la escopeta es más sabrosa que la que está envuelto no sé por qué mamita dice la misma cosa a ver póngale mamita vamos a otra escopeta más para que vayan viendo se le da la vuelta si ven ahí se pone así miren no ven la escopeta que hago de ahí se le mete así y ya está la escopeta miren otra escopeta más hecha por el luchito más conocida como el gringuito con nuestra estrella Rosita Zaraguro y también nuestro galán Luchito Beresueta ahí está el galán italiano italiano por favor ahí está ahí está Luchito es el que nos ha acompañado en las cosechas esta vez ¿cuántos millones de veces? ahí están los cuchichakes listos ya para hacerlo para poner una olla miren ahí están las escopetas no solo escopetas las otras también pero en este momento ya adentro a la olla casi estamos prácticamente ya terminación de los cuchichakes aquí está la olla lista para que se cocine aquí en la tulpa como le llamamos nosotros el fogón a leña ahí está la olla de café ahí está la olla de café negro y ya está un buen café un buen cuchicheque almuerzo si no merienda qué les parece el proceso de los cuchichakes estamos prácticamente casi listos bueno ya casi listos para cocinar porque ya faltan solo unos poquitos y esto ya cuando esté cocinado chuparse los dedos muchachos así es que es hecho por las manos de mamá rosa elena nacida en pleno cantón ella es ella sí es ella sí es de corazón de pucará mamá rosa yo soy nacida aquí en manzano don Luchito no sé dónde será nacido aquí él también es parte de la familia el consuegra de mamá rosita así es que él también está al lado de la consuegra miren lo que es la vida así es con mucho cariño para todos ustedes el proceso de los cuchichakes ya se terminó ahí está listo ya para solamente comer abre un hitabral para yo ver bueno aquí va a abrir la luz bella un cuchicheque para que vean a ver ahí el proceso terminado y ahí se puede ver miren qué riquísimo ese color es que ese es el sabor pues ábrele abre para que vean cómo es lleno de queso mi mamá sabe hacerle así miren jalándose wow es especial bella porque creen que es especial solo queso bella riquísimo 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 no es que no es que le alabe a mi madre pero hace unos cuchichakes que hace de chuparse los dedos y con un cafecito en leche miren ahí está esto es el proceso de los cuchichakes así es que ya vamos a servirnos y café negro ahí también y ya miren qué bueno qué bueno qué bueno aquí es el proceso terminado que aquí están en el sartén en la paila para que todo dicho comer 2 años